El primer punto que la torna diferente es que esta adicción es global. Es decir, que no respeta un terreno geográfico, no respeta un continente, sino que es mundial. En un lugar, prácticamente no tiene más adicciones. El segundo ítem que la Organización Mundial de la Salud más remata es que es una pobre adicción. ¿Qué quiere decir una pobre adicción? Antes había un problema de no que en China, en el año 200, tenemos un problema. A ver, una epidemia con el alcoholismo, o el polismo, un convencionario de Estados Unidos, pero la modalidad actual es de polia adicción. ¿Qué quiere decir? Que no es una sustancia de la toxina. Son muchas. Respecto a un desafío para los médicos de Guadalajara, los pacientes que tienen un hospital, otros que no saben qué consumieron. Tienen que ser eximios o farmacólogos para tratarlo. El tercer hecho importante que la Organización Mundial de la Salud nos pone en alerta es que existe una gran campaña a partir de medios vacíos de comunicación, que es Proconsumo. A esto se le asocia que hay una gran indiferencia de muchos estados, incluido el nuestro, sobre la información de las adicciones, de la realidad que estamos pasando, lo que sigue abonando es el problema del conocimiento. Y el último índice, que creo que es el más importante, es la circunstancia de este grupo de la humanidad de las adicciones, involucra a un individuo cada vez más y más y más pobres. Esa es la causa más importante, por la cual quiero presentarles esta charla. Vamos a compartir, vamos a compartir, vamos a compartirlo bien. Acá estoy en origen, ¿por qué hay mujeres que estoy haciendo esto? ¿Por qué hay que contarles hoy? Esto es Provincia de Buenos Aires, 2001-2011. Pero creo que el aumento de consumo de 10 años, por parte de adolescentes, fue del 1.200%. Cocaína de 100% y maridona, no, baja base, 120 y maridona de 100%. Esto del 2001-2011. Y estas son cifras del CEDRONAR, que era el organismo encargado de controlar esto. Y otra cuestión que quiero recalcar es esta. Más de unitario de los adictos atendidos en centros de adicciones, dice que la droga de inicio es la marihuana, dentro de lo que es drogas ilegales. Miren esto, esto, le repito, esto es de acá, no es de acá, esto es Provincia de Buenos Aires. No es de Chicago, Buenos Aires, es Provincia de Buenos Aires.